¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenido a mi canal Hoy traigo una canción al estilo de Alzate Se titula Muy Bandida Esta canción tiene tres acordes Los cuales son Do Fa Y La menor Ahí se basa toda la canción Entonces ya empieza aquí Pararán Muy Bandida Yo he entregado Y tú como si nada Sí, yo fui para ti Un momento de nación Solo aceptación, dame más Si querías escutar Escuchar Me hubieras hecho Para yo también jugar Sí Entonces les voy a explicar el rasgueo Y pues Los acordes ya miraron Espero se suscriban al canal Le den me gusta a este video Y si te gusta alguna canción Pues no olvides pedirla Al final del video Voy a colocar la canción Para que miren Cómo queda Entonces hay Diferentes rasgueos Hay uno que es medio apagado Muy Bandida Te veo al cabasco Otro y en mi cara Sí Como entra en la canción Muy Bandida Tengo bien tragado Y tú como si nada Como dice Sí Yo fui para ti Un momento de pasión Solo aceptación Nada más Si querías estudiar Te hubieras dicho Para yo también jugar Y no tener que ser El tonto que perdió Sí O lo pueden hacer Con bajeos Sí Yo fui para ti Un momento de pasión Solo aceptación Nada más Si querías jugar Te hubieras dicho Para ayudar Y no tener que ser El tonto que perdió Otra mujer Que no supo recibir Mi corazón Sí Como pueden ver Solo son esos tres acordes No hay nada misterioso En esta canción Como pueden ver Así entra esa canción En la guitarra Y bueno Aquí de pronto Pueden confundirse Pero este la que hago aquí Es el mismo que hago acá Si no desde el quinto traste O este sol que hago aquí Es el mismo que está aquí Sí Este mismo do de aquí Es el mismo do de aquí Lo demás es todo normal Espero les haya gustado Ya nos vemos Para el próximo video Chao Chao